Muy buenas a todos, soy Pikal y aquí estamos en un nuevo episodio de la serie mini esta de Tomodachi Live ¿Ya es de noche siendo las 6? ¿Solo? ¿En serio? Bueno, es que realmente en invierno ya es de noche En este episodio va a haber mucho salseo Mucho, mucho salseo, porque estoy viendo que Ina Ina Estoy enamorada de alguien, what the fuck ¿Ya? O sea, what ¿De quién estás enamorada, tía? Espérate, lo primero que vamos a hacer es meter a Cupurista Que me lo habéis pedido por activa y por pasiva también Así que vamos a meter a Cupurista, que lo iba a meter en el episodio anterior, pero se me olvidó Lo es cierto, Cupu, se me olvidó por completo Así que me ha pasado su código QR Y vamos a ir, uh, mira, mis pantalones de fijada Vale, venga, va Código QR ¿Se lo coges? ¿O no? ¡Sí! Me ha cogido a Cupurista Maravillosa ¿Ha llegado a Cupurista? ¿Quieres registrar este vídeo? Sí Vale, vamos Me ha pasado él mismo su código QR Así que, perfecto Vamos a ponerle de nombre Cupu Obvio Julio O Julio 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 No, no me he acordado de su apellido Así que le voy a poner Comunista O terrorista O algo así Yo qué sé Le voy a poner Templo Templo Tiempo Yala Templo Tiempo Vale, perfecto El 17 de septiembre ¿En qué año naciste, Cupu? Yo qué sé Como no sé qué año naciste Te voy a poner el 92 ¿Vale? A ver Modo de hablar Me llamo Julio Tempratiempo Mi apodo de Cupurista Me llamo Julio Me llamo Julio Tempratiempo Me llamo Julio Tempratiempo Me llamo Julio Tempratiempo Me llamo Julio Me llamo Julio Tempratiempo Mi apodo de Cupurista No Mi cumpleaños Me llamo Julio Me llamo Julio Tempratiempo Mi apodo de Cupurista Pero claro Vamos a dejar ese Movimiento Ni muy rápido Ni muy lento Le voy a poner un poco rápido Pero tampoco le soy muy rápido ni muy lento Forma de hablar, muy directa O sea, bastante directa Grado de expresividad bastante alto Tiene un carácter muy alegre Y es una persona bastante peculiar Así que guardaos este bi Y ya queda registrado Compunista, que es una persona activa Y encantadora Muy popular, desborde de energía y entusiasmo Sí, es el centro de admiración Pero la verdad es que trabajo muy duro para ganarse el respeto Sí, persona extrovertida Espontal y impulsivo, se apunta a un bombardeo Optimista y nerviosa Yo diría que sí Así que vale Yo voy ya a dejar los códigos QR Y vamos a ver Qué le pasa a Ina O sea, ¿de quién te has enamorado ya, hija de mi vida? ¿De quién te has enamorado ya? Oye, te cuento una cosa Tócate la puerta de entrada del bloque de apartamentos Para ver la portería Me lo suda Esta, esta enamora perdida ¿De quién te has enamorado? ¿Qué te pasa, tía? Me gusta que me molesta mucho Pero no puedo hacer nada ¿Qué te pasa, tía? Me gusta, es que quiero declararme No lo puedo creer Es increíble ¿Cómo puede ser? Os juro que esto es completamente aleatorio Y hasta Mimi se ha enamorado De mi novio En mí O sea, es brutal Pueden enamorarse entre sí Lo mismo pueden hacer los viadultos Ayuda a Ina a tomar la decisión correcta Vale Pues, ¡qué bien! ¿Cómo puedo declararme? Algo tradicional A lo romántico Con ansia Con ansia Con una frase Con un regalo Cántarle algo Con cari... Yo creo que con cariño ¿Y dónde lo hago? ¿Dónde lo hago? En la playa En el colegio ¿Qué cojones? ¿Me cambié de dotantes? Sí Venga Vamos a cambiar Lo único que... No tengo nada para ti, tía Ve cómo vas Y ya está Vale Voy a armarme de valor Y confesarle mis sentimientos ¡Vamos allá! Ahora me rechaza ¿Te imaginas? Como me rechace Me voy a quedar flipando Siempre me has gustado ¿Quieres salir conmigo? ¿Crees que podríamos ser? Ya sabes Lo siento mucho Pero no estoy interesado ¡Qué fuerte! ¡No! Estoy flipando ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! Me ha dicho que no ¿Será hijo de perra? ¿Será hijo de perra? Mi novio no me quiere en los juegos ¡No! 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 Que divertido Además está abierto Todos los días Se ha abierto también Una cafetería Y un parque Vale Ya podemos declararnos En más sitios Hay actividad aquí Ya podemos declararnos En más sitios ¡Para no se encadenada! ¡Sarapecas versus Haste! A ver quién gana ¡Vamos! ¡Que ganará! Verás tú Verás tú ¡No os tiréis medio año! ¿Otra vez? ¡Eso no ha salido! ¡Eso no ha salido ya! ¡Exacto! ¡Ha ganado Sarapecas! Y yo estoy en el lado de Sara Porque como tengo rencor hacia él Pobrecita Ina Tío No, en serio Vamos a comprarle ropa Y vamos a hacerla feliz De nuevo Porque estoy flipando O sea De mujer Que no tengo algo guay Mira, este es muy mono Pero tampoco Mira, este está bien Es muy mono Es muy cómodo ¡Oh, qué bonito! Ya está Lo vamos a comprar este Vale Y se lo vamos a dar Para que esté feliz Y vamos a ver Si hay algo para comer Hoy nuevo Eh, pasta boloñesa ¡Salmón! Hija mía Te va a encantar Como no le gusta el salmón Es que no es mi doble ¿Eh? No puede ser mi doble Si no le gusta el salmón ¡Ay, ay! Y picalita Pobrecita Pobrecita ¡Oh, qué pelita Me da Tío Mírala Pobrecita Está llorando ¡Qué perro eres! ¡Jaste! Ahora me enamoro De otro Estoy de bajón Este ruego Hoy no es mi día Amigo o amiga Jaste Algo divertida Pecas Algo divertida ¡Oh! No te rayes Tía Toma un salmón ¡Come salmón! Que estoy comida No puedo comer tanto Ah, vale Hostia Es que tiene la tripa Casi llena Pues te voy a dar un flan Tía Toma Flan Ponte gorda ¡Gorda! Venga, va Le ha encantado Muy bien Vale, perfecto Vale, le ha disminuido Un poco, por favor Que te guste el conjunto Que no a todos los Mís Le gustan los conjuntos Que les das Que te guste Y te baje la tristeza ¡Bien! Le ha encantado Perfecto Vale, le va disminuyendo La tristeza ¡No te rayes, tía! No merece la pena No puedo darle más cosas No tiene hambre y tal Vale, Antonio Parece que quiere conocer A alguien Vamos a ver A quien quiere conocer ¡Qué fuerte! Me ha rechazado ¡Hijo de perra! Vale Está pensando en regalos Vale, venga, va Vale Pues qué bien Vale, voy a hablar con él A ver Hablar a ver si os caéis bien Vamos allá Ojo, esperad Está ahí en plan Me divierto Yuhu Vale Vale, vamos a ver ¿Qué tal? Y luego vemos a Cupurista A ver Qué fuerte No esperaba Que hubiera amor Tan rápido Vale, se han hecho amigos Parece que se llevan bien Vale Sí, se llevan bien Es que a veces No se llevan bien, eh Y hay veces Que hasta se pelean Los mis A hostias, eh Muy fuerte todo Vale, he ganado Bastante dinero Y me va a dar un regalito ¿Qué me vas a dar? Un hipnotizador Eh, si tuviera para darle un baño Pues sería guay ¡Se ha tirado un peo! Se ha tirado un peo Te he pillado Capullo Te he pillado Que fuerte Hijo puta Vale Pekka también está aquí Y Copu Es que no quiere nada Copu Miradlo a Copu Ahí rascándose Vale A ver Kuroy Se ha asustado Kuroy ¿Qué quieres, Kuroy? Tiene hambre Hola Me llamo Kuroy Soy muy tranquilo y reservado Vale Perfecto Vamos a ver Algo salado Vale, pues creo que tengo hamburguesa Así que guay Tengo la DS roja Espero que no quiero tener que conectar el cargador Así que espero que no me pase nada Le ha encantado Vale, muy bien Vale, ya estás bien Han subido un poco Vale, vamos a ver ¿Qué te pasa, eh? ¿Tú qué? Gracias a tu ayuda ya no tengo hipo Ah, muy bien, te he quitado el hipo, ¿no? ¿Qué tal te llevas con Ina? Algo divertido, hijo de perra Te voy a enseñar una Robert cuando está enfadado dice ¡Nano! Típico, es valenciano Lo vamos a poner en plan Así, así, venga Toma, muletilla ¡Nano! Muy buena, muy buena Vale, ha subido de nivel Le vamos a regalar un interior ¿De acuerdo? O un objeto Venga, va, un objeto Si le das un objeto a mí Este lo utilizará Solo puede dar hasta un máximo de 8 objetos a cada mí Si tienes que darle otro Primero tendrá que devolver a alguno de los que tenga Vale, perfecto Le vamos a dar Con el teléfono Yo creo que le vamos a dar un ordenador portátil ¿Vale? Y con esas cosas pues pueden hacer cosillas Y demás Yo puedo utilizar el icono de muletillas Se toca el icono para cambiar la muletilla del mí No Esa muletilla está bien Esa era la tienda de venta para vender, ¿no? O sea, de segunda mano y eso Mira, presento yo Ah, la sombrería Oh, pues muy bien Pues vamos a echar un vistacillo así A la sombrería Está roja la DS Llevo ya 13 minutos Oh, hola Alejandra Hoy se ha abierto al público el mirador de la isla Pizcailán Desde aquí se puede contemplar toda la isla Gran altura Nos cuentan que las vistas son espectaculares Eric, que andaba por el lugar con cara alucinada Eric siempre está ahí, ¿eh? No sabía no estar tan cerquita Que me entran ganas de venirme un día con la maleta Y subirme a uno Aparte de listillos que quieren viajar por el morro Aparte de listillos que quieren viajar por el morro Muy buena, muy buena esa Vale Pues vamos a ir a echar un vistazo a la sombrería Hay una cinta Unas orejas de conejo Qué monas Las voy a comprar, ¿por qué no? Y de temporada pues no hay nada Y de catálogo pues no hay nada Vamos poniendo todos los días ropa Ropa, bueno, sombreros nuevos Ah, se me olvidaba Puedes activar strip pass Vale, lo sé Eh... Que no, que no, que no Que no Que no quiero ¿Quieres exportar productos para hombre o para mujer? Para mujer Mismo ¿Qué tipo de producto te gusta más? Mono, bonito o guay Mono Eh... ¿Qué estilo te gusta más? Informal Es uno de estos tres El vestido Eh... ¿Quieres elegir? Sí Vale Y supongo que se... Has elegido para enviar a otras islas Muy bien Vale ¿Se sirve al strip pass? Eh... Sí Aunque no creo que saque nunca la capturadora a la calle Pero bueno Algún día puedo sacar el strip pass Llevarlo por el salón del manga de Valencia Por ejemplo Y así recibimos cositas Hay objetos especiales que solo podrás conseguir si activas spot pass Vale ¿Quieres activar spot pass? Vale Venga Lo activamos todo Lo activamos todo No pasa nada Y ahora seguir pasando pipa Joder No paran de abrirse cosas Quiero dejar el gameplay Son mini gameplays Noticia de última hora No ¡Joder! Se ha inaugurado el puerto Para que no se encuentren con el resto del mundo Ahí llegarán regularmente cargamentos con productos importados y turistas provenientes de otras islas Vale Además Vale Vale Sí, sí Básicamente que pueden venir mis de otros Tomodachi Lives ¿Quiere saber cuál es tu dirección de la isla Picayland? Eh... Archipiélago Café O sea, no piña Hostia ¡Cómo mola! Vale Perfecto Vale Muy bien Ahora sigue disfrutando Joder Madre mía ¡Me tienen harta! Dios Dejadme ya Vivir Vale Vale, que ha abierto Tienda de productos importados Vale Ahí podremos comprar los productos importados Que vengan del Spot Pass y esas cosas ¿Qué pasa ahora? Gracias Vale ¡Qué feo! Un producto de importación disponible Muy bien Es bufeo Vale Pues lo vamos a dejar así ¿De acuerdo? Y Vamos a dejarlo para el siguiente episodio Que se me ha hecho este muy largo Y encima la de ese Esa es roja Así que nos vemos en el siguiente vídeo De Topodachi Live ¡Hasta luego! ¡SUSCRÍBETE buts en el siguiente vídeo! ¡SUSCRÍBETE!